El Papa Francisco partió hoy de Filipinas rumbo a Roma tras una visita de 5 días al país que culminó ayer con una misa en Manila a la que asistieron 7 millones de personas, calificado como el mayor evento papal de la historia. Así informó el portavoz del Vaticano Federico Lombardi, quien explicó que si estos datos son correctos, la ceremonia de ayer en Manila se puede considerar que ha sido el evento más numeroso de la historia de los viajes de todos los papas. Lombardi también explicó que el Papa quedó sorprendido de la energía de estas personas tras pasar la noche y toda la mañana en el Parque Rizal para asistir a la misa, sobre todo después de la incesante lluvia que cayó durante todo el día. En Estados Unidos, 5 personas fallecieron este fin de semana en el noroeste de esa nación por las fuertes nevadas que se han registrado en las últimas horas y que han causado numerosos accidentes de tránsito en las principales carreteras del país. Autoridades informaron que el mal tiempo continuará en los próximos días. Al menos 15 personas han muerto y unas 10.400 familias han resultado damnificadas por las intensas lluvias e inundaciones que afectan a Bolivia. En particular, 6 de las nuevas regiones del país, informó el viceministro de Defensa Civil, Oscar Cabrera. Europa permanece bajo alerta mientras las autoridades belgas buscan al sospechoso de encabezar una célula terrorista que fue desmantelada esta semana. Por su parte, Francia y Alemania intentan bloquear las protestas anti-islamistas que se han producido en los últimos días. En Francia, la gestión del presidente François Hollande durante la reciente oleada de atentados yihadistas en París ha impulsado firmemente su popularidad que avanza a 21 puntos en un mes para alcanzar un 40% de aprobación.